Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo, volvemos a Arcadia y es que han pasado un chorrón de cosas que, vamos, es imposible traeros de todo y seguramente ya veáis la serie por muchos streamers y por muchas movidas y es que, bueno, Arcadia está en peligro, han pasado un montón de cosas, pero también ha habido nuevas elecciones en el pueblo vaquero en las cuales se presentaban Nexus y Ren Rice y, bueno, al final ganó Ren, parece que el jefecito Nexus nunca podrá ser alcalde de los vaqueros y después del resultado de las votaciones estuvo el ambiente un poco raruno y fijaros que si estuvo raruno el ambiente, cómo afectó esta situación a la Marigichi. Vamos a verlo y vamos a comentarlo como siempre. ¡Vamos allá! ¿Dónde están hablando? ¿Dónde están hablando? ¿En tu lado? Bueno, después de ganar Ren, pues, Nexus se intentó arcar, bueno, ha sido siendo un poco dramático y luego, pues, intentaron, Ren intentó como medio negociar, pues, una... porque el ambiente estaba muy enrarecido, los vaqueros están totalmente divididos y Ren intentó, pues, como... como volverlos a juntar, intentaron tranquilizar a Nexus, bueno, una cosa un poco rara, pero muy divertida. ¿Cómo quiero un cuarto? ¿Cómo quiero un cuarto? ¡No! Sos como los políticos de mi país, pierden las elecciones y se vuelven con el que ganó. No, no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Cómo que...? ¿Ellos? ¿Ustedes? ¿Vamos a espiar? Creo que están aquí en el hotel, en el hotel. Ah, pues, vamos a espiar. Yo sigo con la banda de Nexus. ¿Qué vamos los pasos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nexus, no te fíes. Hace alianzas con los indios. Lo sé, Majichi, lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo sé, Majichi, lo sé. Pues entonces tú confíes. Siempre la estoy viendo con los indios, siempre la estoy viendo con los indios. Pues que no te lave el cerebro. Están pregados de poder. No, no, no me lave el cerebro, no me lave el cerebro. Pero yo sé que Ren ha estado hablando demasiado con los indios. Y me han informado por este oído, voces indias, de que eres muy amiguito de ellos. Y me está diciendo ahora que tiene precio por su cabeza, pero no lo creo, la verdad. No lo creo. Yo creo que es una excusa. Ya lo verás. Yo daré hasta mi vida por este pueblo. Nexus. No te preocupes, tú no tienes que ensuciarte tus manos de bebé. Déjalos en los míos, ¿ok? Yo me ensucio las manos cada día por este pueblo. Yo me ensucio las manos por él. Llego el arma. ¡Que vamos! ¡Ey, espérate, ojete! ¡A tomar por culo! ¡Ey, espérate! ¡Ey, espérate! Mucha preocupación veo en las caras. ¡Eres toxica la mano! Es que hace que soy... Hace que soy buscada. Tiene que ver triste. Mira, ¿no ves? Así será. La funda, espérate y muy largo. 26.000 horas a la defensa. Che, yo confío en Sofía, esa sensación de la guardia real. Ay, por favor. Creo que ahora sí que me van a echar de los... Ahora sí que me van a echar Voy a acabar en la... O en la cárcel o en la orca Ay, por favor Está irreconocible la Magichi, ¿eh? Irreconocible Aparte de que cada día juega mucho mejor a Lark Y pues fijaros, harto el roleo con Nexus Que aunque parezca que siempre están ahí a la gresca Siempre están ahí picándose Pero al final, a la hora de la verdad Siempre se defienden el uno al otro Y eso es lo que tiene que prevalecer Aparte que es todo rol y Ren Rice no se lo tomó mal Ni mucho menos Y aparte que tiene harta responsabilidad la Ren Siendo la alcaldesa de los vaqueros Pero fijaros que nos está dejando Arcadia momentazos como este Decidme qué os está pareciendo Un like siempre ayuda Suscribiros si no lo estáis No olvidarse de activar la campanita Para estar notificado de todo lo que subo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!